Malas noticias para quienes buscan trabajo. Iniciativa de Petro haría que comercios y empresas dejen de contratar. A los 277.000 empleos que se perdieron en febrero se sumarían muchos más a causa de la reforma laboral del presidente. La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios Penalco lanzó el 11 de abril una bitácora express en la que se registran los resultados de una encuesta hecha a comerciantes-empresarios sobre generación de empleo e impacto de la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro en el sector, en caso de que sea aprobada y se convierta en ley de la república. Según el documento preocupan las cifras de empleo en el país, que muestran una clara tendencia a la baja. De hecho, durante el primer bimestre de este año se perdieron 277.000 empleos, en comparación con el mismo período del año anterior, siendo el comercio uno de los sectores más afectados. De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares G, E y H del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en febrero de 2024 el número de ocupados en el comercio disminuyó en 167.000, un 4% menos en comparación con el mismo período del año pasado y en enero. Según la encuesta mensual de comercio, el empleo en el sector detallista moderno disminuyó 0,2%. Este saldo rojo significa un doloroso deterioro en el empleo formal y es una consecuencia del pésimo comportamiento del comercio que se viene registrando desde finales de 2022", expresó el presidente penarco Jaime Alberto Cabal. Los resultados de la encuesta demuestran que para el 86% de los empresarios el nivel de contratación de mano de obra en sus empresas durante este año se quedará igual 47% o disminuirá 39%. Sólo un 14% espera incrementar su número de empleados, una reducción de 4 puntos porcentuales con respecto a los resultados obtenidos hace un año. Las empresas más afectadas. De acuerdo con la encuesta de Bitácoras Press, de llegar a aprobarse la iniciativa que adelanta su proceso legislativo, afectaría al 81% de las empresas del comercio, en especial restaurantes, bares, hospedajes, transporte, entretenimiento y empresas de vigilancia y seguridad privada. Toda vez que éstas hacen actividades en horario diurno, nocturno, domingo y festivo. El 31% de los empresarios manifestó que, al llegar a encarecerse los costos laborales producto de la reforma, tendrían que verse obligados a reducir o evitar la contratación de nuevo personal. Asimismo, el 21% ajustaría los horarios de atención para reducir costos. El 19% afirmó que tendría que hacer ajuste de precios. El 17% acudiría a sustituir mano de obra por tecnología. El 12% prescindiría de personal no contratado a término indefinido. El 7% reduciría los turnos de trabajo nocturno. El 6% estudiaría la posibilidad de cerrar puntos de venta. En cuanto a inversión, para el 2024, el 77% de las respuestas obtenidas está relacionada con la reducción de esta variable, lo que refleja el momento de gran incertidumbre que se percibe en el mundo de los negocios en la actualidad. Ese porcentaje el año pasado se ubicó en 71%. Ante este panorama, con unos índices económicos tan bajos y, sobre todo, con un pobre crecimiento del PIB, Colombia no puede darse el lujo de promover una reforma laboral que destruya cerca de 450 mil empleos, impulse la inflación y aumente del 30%, más del 40% si se tiene en cuenta el aumento del salario mínimo. Los costos laborales de las MIPIMES, indicó el presidente de Penalco, Jaime Cavallo. Crecimiento económico. El gremio reiteró que la única forma de generar empleo de calidad y de reducir la informalidad es promover el crecimiento económico. Para lograrlo seguiremos insistiendo en la urgencia de implementar un plan de reactivación. Una verdadera reforma debe generar empleo y reducir la informalidad, puntualizó. Finalmente, destacó que según la encuesta penal con 91% de los empresarios consultados considera necesario hacer una modernización del código laboral, pero no en los términos que plantea el gobierno nacional. Es decir, reforma laboral sí, pero no así. Concluyó Jaime Cavallo.